escuche atentamente a davidon19 y evite a esporting again bien bien chavales nuevo vídeo sé que ayer no subí vídeo y salieron cositas salió este sbc de héroe base o del mundial más 87 pero yo lo siento mucho no me lo voy a hacer sé que hay mucha gente que le ha salido cosas interesantes y gente que ha salido bastante pero es que las medias las estoy aprovechando en cizú me faltan dos plantillas solo no me las quiero no me quiero jugar vale no me la quiero jugar lo siento mucho vamos a ver lo que ha salido hoy ayer tengo que decir que salió este hombre vale a ver si lo puedo poner aquí en pantalla salió el señor álex fernández que es una carta que bueno si te la quieres hacer por media delante ver a mí sinceramente es que no lo veo ni como mc ni como mc o ni como mc de muchísimo menos pero bueno ya está alex fernández vale que lo haga quien queda te pide lo siguiente vale es baratillo o sea te pide una plantilla 34 con un if y ya está si lo quieres por media delante si no pues no me lo haría vale y aparte de ese hombre lo que hemos dicho salió el héroe y hoy nos han metido como estoy viendo aquí tenemos la carta del señor rabo central del alaccio 87 de media alto en defensa 88 en defensa que es lo mejor que tiene pero sinceramente me parece una carta bastante normalita un centro bastante flojo vale aparte tiene un pase largo que no me gusta me gusta que tenga mejores para ser algo en los centrales pues si no me la lían en los pases y luego tiene un 83 de altura tal pero que no me parece muy normalito y creo que lo que pide el sbc a ver es barato pero si lo quieres pillar por media no te merece la pena porque porque te pide 83 valoración pero te pide dos cartas de 85 de media por lo tanto una carta 85 vale ahora mismo en el mercado 13k pues dos serían 26 mil y 187 de media en el mercado son 20 mil monedas 21 mil así que si te lo vas a pillar por media tampoco es que merezca mucho la pena por lo tanto a mí este rato como que no merece la pena yo no lo haría chicos y bueno aparte de el señor rato ha metido también otro sbc diario que es el de mejora de lo tenemos aquí mejora de centuriones vale desafío centuriones y ha metido mejora chicos mejora más 82 así que sabéis haceros la mejora que queráis para los toti empezar a guardar sobres por si suena la flauta vale yo de hecho la recompensa de este jueves me la es toti que me va a salir alguno pues no pero yo que sé por si acaso bueno pues aquí lo tenéis vale nada te piden como una mejora de oro lo bueno que te quitan te quitan todos trozos o sea realmente hay que meter solamente quitan 2 o 3 te quitan 2 no 3 a no 4 4 4 hay que meter siete jugadores y ya está súper fácil así nada chicos poquita cosa más lo que he dicho merece la pena este rato para mí no ni por media ni por rendimiento la verdad me parece una carta normal o sea un tomori normal incluso le veo mejor que este rato así te lo digo bueno chicos dejamos por aquí este vídeo si os gusta dejar un like suscribiros y nos vemos mañana con más cositas con más contenido así que a ver qué meten nos vemos chavales adiós y 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